Música 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 Mujer encantadora Eres la dueña En mi corazón Empezar de todo el amor, de todo el inmenso amor que yo siento por ti Yo quiero que te vayas Que te alejes de mí Vete a tu casa Ya mejor regresa con los tuyos, Misel Y por favor, por favor olvídate Porque a pesar de tanta desgracia que te he traído Yo lo único que he querido es amarte Salvador, ¿tú estás seguro de lo que me estás pidiendo? Sí, sí, ya te lo dije Tú no tienes por qué estar cargando con mis miserias Tú no tienes que estar soportando las impertinencias de mi madre Tú no tienes por qué entender que es una mujer enferma Y que por eso se comporta así Yo no puedo pedirte eso Salvador, yo sé que tu mamá no está bien Pero tú no estás mejor Y no lo digo por la herida Lo digo porque tu mamá se encargó de meterte el odio en el alma ¿Entiendes? Y eso no te hace ser feliz No, pero no es un odio que sea gratuito, Misel Ella era una mujer llena de vida Ella era feliz, alegre Sonreía de todo Hasta el día que mataron a mi padre Tu odio, tu venganza No solo está acabando con gente inocente Está acabando contigo, Salvador Y todo por un odio que no te pertenece Eres mi madre ¿Eso te parece justo? Es mi madre ¿Qué puedo hacer? Me duele ver en lo que se ha convertido, Misel Aunque también sé que yo no puedo seguir con esta vida paralizada Gracias a lo que le pasó a mi padre Salvador, tienes que salir adelante Tienes que reponerte Tienes que... Tienes que hacer la vida como realmente tú la deseas La vida que yo soñé contigo ya no va a poder ser Yo sé que fue un error haberte obligado a casarte conmigo Y lo reconozco, Misel Pero yo no quiero que seas mi prisionera Yo prefiero verte feliz Aunque no sea conmigo Así que mejor, Misel Misel Mejor vete Sí Eso es lo mejor Mejor vete Vete lejos de mí Sí, por favor, olvídame Vete, por favor Misel Vete, por favor Yo quería casarme para tener un hogar estable Y poder luchar por la custodia de mi hija Pero por otro lado No me parece justo tener a Eliana atada a mi lado He intentado convencerla para que me escuche Pero no, no quiero Claro, está enamorada de ti Ajá Ella está enamorada de mí Pero yo de ella Bueno, está lindo Tengo que decirte que yo soy gay No sé qué decirte Y por otro lado Cuando yo me enteré que mi hija había sido adoptada Yo me deprimí tanto que empecé a beber con Eliana Y terminamos en la cama Ya En la cama, dices tú O sea Tú me estás diciendo que tú Y Eliana hicieron el amor Y aquí entra no, voy Yo no Digo ¿Qué sentiste? ¿Te gustó? Por Dios, Natalí O sea Eliana ahora cree que me puede cambiar Imagínate tú Ella piensa que puede hacer que me gusten las mujeres Ahora, ¿cómo hago yo para que ella entienda Que yo soy gay a tiempo completo? ¿Ah? Tuve que pedirle que se fuera Yo no quiero que sigas siendo infeliz aquí conmigo, Armando Ella no se lo merece ¿Pero por qué tomaste precisamente esa decisión? ¿Qué pasó? La amo Y por eso El amor no se compra ni se amarra ¿Tú crees que...? ¿Qué fue ser? ¿Sabes? Yo llegué a pensar en un momento que Que con el tiempo Teniéndola cerca de mí Ella se iba a convencer de lo que realmente siente Pero ya veo que no es así ¿Y vas a resistir que Misel se vaya? Por el bien de mi madre, espero que sí Tengo que hacerlo Tú viste lo que se hizo mi madre Estuvo a punto de matarse, Armando Y simplemente porque le dije Que yo estaba enamorado de Misel Ella está cada vez más enferma Y yo no la puedo dejar a su suerte, hermano Conchale, qué difícil decisión la tuya, hermano Tener que decidir Entre una de las dos mujeres más importantes de tu vida O tu esposa O tu madre No, en realidad esta decisión las beneficia a las dos Misel se va a su casa Con los suyos Y así puede recuperar esa sonrisa que dice ella que yo le robé Y a mi madre le quito el tormento de estar pensando que yo la estoy traicionando Sí, tienes razón Pero entonces toda esta historia El único que perdió fuiste tú Bueno, pero ya era hora de que alguien perdiera, ¿no? Te lo juro por Dios, Armando Que aunque se me reviente el alma Yo no pienso ir a buscar a Misel Bueno, es tu decisión, ¿no? Ajá, pero ¿y la venganza qué? ¿En qué va a parar eso? Porque aquí todo queda igual Misel se va, sí Pero tu mamá va a estar ahí Tratando de que hundas a la familia de Misel Ay, señor Usted de verdadita se ve bien mal, ¿oyó? Pareciera como Como si se le hubiera caído el alma al suelo Así es, Coromoto Así es Acabo de descubrir Que mi mamá ¿Mi mamá? La persona en quien yo más confiaba en el mundo Me ha estado mintiendo toda la vida ¿Que su mamá le mintió? Sí, a mí A mi papá A todos, se burló de todos Pero por encima se burló de mí Yo no sé de quién soy hijo, Coromoto Yo soy un bastardo Señor, pero usted está seguro de eso Mire, no sé A lo mejor usted está equivocado Y habló con ella Yo hablé todo lo que tenía que hablar Con esa traidora Con esa mentirosa ¿Qué haces aquí, Miser? ¿Por qué no te has ido todavía? ¿Por qué no te has ido todavía? Salvador, yo... ¿Qué? ¿Viniste a despedirte? Porque pudiste haberme ahorrado ese momento Aunque yo te haya pedido que te fueras Yo no soy de hierro Sabes perfectamente lo que siento por ti ¿Me vas a dejar hablar? No, no te voy a dejar hablar ¿A qué viniste? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Que te he hecho muy infeliz? ¿Que soy un farsante? No, eso ya lo has dicho muchas veces Ya lo sé No, Salvador No Yo vine a decirte que no me voy de esta casa Me quedo contigo Ponga, sí, señor Mire, segurito de alguna razón Tú a su mamá Para que le pasara eso Dame razón, Cuaromoto Mi mamá ¡Claro que tú! ¡Una razón! Taparle todos los cachos que le montaba a su marido Esa es su razón, Cuaromoto No, señor, pero... Y yo que le veía como una víctima Ya no creo más nunca en ti, mamá Ya no creo más nunca en ti Ni más nunca en nadie Pero no se ponga así, señor Mire, no se deja llevar por la rabia Que eso no es bueno para nada Esta rabia es lo mejor que me puede pasar, Cuaromoto Porque esta rabia es lo que me va a dar fuerza a mí Para que nadie, nadie, nadie me tumbe en la vida Porque ahora sí nadie me va a detener, Cuaromoto Voy a comenzar a cobrarle a todo el mundo Y voy a empezar por mi papá Que ya no es Porque él es Pedro Pablo Torrealba Por pegarme Por humillarme todas las veces que le dio la gana Sin ser nada mío, Cuaromoto Porque este tipo no es nada mío Pero no haga eso, señor No haga, mire Es que se le puede obrar todo contra usted Y pueda cometer una locura Y después sigue mi mamá Lo siento mamita, lo siento Pero voy por ti Porque tú me la vas a pagar Y voy a hacer que te arrepientas Todo lo que te queda de vida Porque aquí todos pagan Todos a mí Me la van a pagar, Cuaromoto Me la pagan Bueno, mi padre Usted me va a perdonar que yo me meta en eso Y que le diga esto, pues Pero es que Usted nunca le dio a Vladimir La relevancia que tiene como varón Usted siempre jaló para el lado de De la hija Misel Eso yo lo reconozco, compadre Pero eso va a cambiar Le voy a dar a Vladimir La oportunidad que él siempre ha querido Sí Le voy a dar responsabilidades Y también le voy a dar Mi total y absoluto apoyo Bueno Tampoco es para tanto Acuérdese de la torta que puso con la cuestión de De las acciones Usted lo ha dicho Pero eso en parte es culpa mía Por no haberlo apoyado Yo voy a formar a ese muchacho Lo voy a entrenar Lo voy a formar Para que sea El jefe de esta familia, compadre Escúcheme bien El jefe de esta familia A Salvador Vega Le va a costar derrotarnos A Salvador Le va a ser muy difícil derrotarnos Yo no quiero que te quedes Y no lo pienso discutir más Pues como siempre Te voy a llevar la contraria Porque yo no me voy Para ninguna parte, Salvador ¿Y la hora que estás jugando? Por Dios ¿A volverme loco Tercera parte o qué? No seas cínico, Salvador Por favor Yo no me voy a esta casa Porque Hasta que tú te mejores No me parece justo Que precisamente ahora Que estás herido Yo me tenga que ir Ah, entonces es por eso Mira, ¿sabes qué? Mejor guárdate tu caridad Porque yo al fin de cuentas Yo ya contraté una enfermera Que estoy seguro Que me va a cuidar Mucho mejor de lo que tú Sí, puede ser Ah, bueno Pero no fue por ella Que te dispararon Fue por mí Así que lo mínimo Que puedo hacer Es estar contigo Acompañarte Traerte la comida Arreglarte las almohadas ¿Vamos a leerte un cuento? Usted se va de esta casa Porque yo lo digo Y fin de la discusión Ya está Salvador, por favor ¿A ti cómo que se te olvida Que las mujeres Tenemos una última palabra? Yo no quiero Que me compadezcas, Misel Y yo no quiero Que me traigas mis medicinas Ni que me subas la comida Yo no quiero nada de ti Y yo no te quiero escuchar Yo ya tomé una decisión Y me voy a quedar a cuidarte ¿Estamos? Ah, pero eso sí En cuanto te mejores Pues yo me voy Y te cumple ¿Usted está segura Que quiere quedarse sola? Sí, Toribio A mí me protege La luz violeta Vaya tranquilo Liduvina Liduvina ¿Usted se acuerda de mí? ¿Qué hace aquí en mi casa? ¡Váyase! ¡Váyase! Sí, mire Yo soy Teresita Usted me asistió En mi parto Bueno De eso hace como Unos 24 años Pero yo necesito Que se acuerde de mí Porque necesito Que me ayude No sé No sé No sé nada No Pero por favor Por favor Inténtenlo Sí Es que A mí me dijeron Que mi bebé Nació muerto Y yo tengo muchas dudas Porque Yo recuerdo Que yo la escuché llorando Y yo quiero saber Si me mintieron Por favor Ah, que han parido Tantas mujeres Que voy a saber Yo vine con mi hermana Cristina Y con una señora Llamada Tivaide ¿Se recuerda? Esa noche Ajá Dígame Esa noche Su hermana Me dio mucha plata Ajá Ajá Pero dígame, por favor Pero el niño estaba muerto Sí Estaba muerto Estaba muerto Hijo Si yo no te hablaba De mi ser mamá Quédate tranquila Porque ella se va a ir De esta casa Ay Qué bien Qué buena noticia Porque tú no podías Seguir viviendo Con la hija De un asesino Hijo No Bueno Ahora que nos deshicimos De ese demonio Podemos seguir viviendo Nuestra vida Como si nada Huyese pasado Hijo Como si nada Huyese pasado Y no me vas a preguntar Cómo me siento Mamá ¿Eso no te importa? Ay ¿Y cómo te vas a sentir Hijo? Te tienes que sentir Bien Tú te imaginas Quitaste Esa mujercita De encima No mamá Si hubiera sido posible Yo hubiese muerto Junto a Misel Porque ella no es todo Para mí Mamá De pronto la vas a olvidar Eso se te va a pasar Además tú no puedes olvidar Que ella es una torrealba Que ella es culpable De toda nuestra desgracia No me voy a olvidar Mamá Si todos y cada uno De los días de mi vida Te la has pasado recordándome Porque ellos son culpables De que tú y yo Estemos solos Porque ellos mataron A tu papá Y tú me estás matando A mí mamá Tú me llenaste De odio y rencor Me estás alejando De Misel Que es la mujer Que yo amo Tú me has convertido En un ser infeliz Y atormentado ¿Estás contenta mamá? ¡Respóndeme! ¿Estás contenta ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está el anuncio De la academia Donde vas a estudiar ¿Qué te parece? Porque pienso inscribirte Hoy mismo Y después vemos Los horarios Los profesores Las clases Todo eso ¿Sí? Está bien señor Como usted diga ¡Ay! ¡El pan! Disculpe Se me está quemando Ya se lo traigo ¿Qué haces aquí mamá? Ya te dije Que no quiero volver A hablar contigo Vladimir Por favor Escúchame Tú y yo Tenemos que hablar Hijo No creo Ya tú lo dijiste todo Por favor Vladimir Mira No me trates así Y que Se me rompe el corazón Chico Tú sabes que Tú eres lo más importante Para mí En este mundo Tú eres lo que yo más quiero Y yo necesito Que tú me perdones No creo Que pueda perdonarte Mamá No creo Que valga la pena No No digas eso No digas eso Yo siento Que me estoy muriendo Por dentro Vladimir ¿Cómo crees Que me siento yo Después de que No tengo idea De quién soy hijo? Yo soy un bastardo Un bastardo Sabes Todos Todos nos equivocamos En la vida Pero aquí lo que importa Es que tú eres Mi hijo Tú eres el hijo De mi sangre De mi vientre Vladimir Por favor Perdóname No quiero No quiero Que no puedo perdonarte Vete de mi casa Vladimir Por favor No me trates así Chico No lo hagas No lo hagas Vete de mi casa Cristina Vete de mi casa Que no quiero hablar contigo Que aparte no entiendes Que aparte no escuchas ¡Vete de mi casa! Pero bueno Fernanda ¿Cuál es el apuro? ¿Quieres que te dé Respiración de boca boca? Ay, ay El frito Qué fastidio Tú solamente piensas En eso Bueno ¿Y en qué quieres Que piense? En el desalme nuclear Bueno mi amor Lo que pasa es que Cuando te veo así Me provoca Abrazarte Y gozarte ¿No? ¿Por qué no nos vamos Para la montañita? Ay pero Primero Tienes que conocer A mi hermano Juan José ¿What? ¿Hermano? No, eso no está en mi disco duro Hermano ¿Hablar con tu hermano? Sí Lo que pasa es que bueno Mi hermanito quiere conocerte Y así a mi mamá Se le quita todo El aplique que tiene Con nuestro empate ¿Nuestro empate? Claro Porque después de esos besos Que tú y yo nos dimos Nosotros estamos empatados ¿Verdad? Sí, sí Por supuesto Empatadísimos ¿No? No Está como que la muchachita Se la trajo la cigüe Es demasiado caída en la mata Pero bueno Vamos a dejarla que sueñe Ella soltándolo todo Y yo pisando la chola Bueno Vamos pues Como tú no quieras aceptar Nuestra separación legal Yo decidí que esta misma tarde Me voy del apartamento Busco un abogado Para que nos divorcie ¿Qué? Ya va, Goyo ¿Tú me piensas dejar sola? Estás siendo muy duro conmigo Tú fuiste el que comenzaste Con la besadera la otra noche Y no sabes cuánto me arrepiento De eso, Eliana Porque gracias a eso Tú y yo Ni siquiera podemos Seguir siendo amigos Es que yo no quiero Que tú te sigas ilusionando Estoy harto de tanta mentira Y esto es este matrimonio Una mentira más Pues si estás harto De tantas mentiras ¿Por qué no? No, afrontas tu realidad Y le dices a la gente sin cobardía Que tú eres homosexual Y asúmelo delante de todos Eliana, Eliana Por favor, respétame Respétame Tú no me vas a decir a mí Cómo llevar mi vida Y para cortar esto por lo sano Pues bueno Yo me largo del apartamento Ahora mismo No, 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 Goyo Espérate, espérate Ya, espérate Te prometo que yo No vuelvo a hablarte de amor Pero No me vayas a dejar sola Elina Goyo, yo no tengo ninguna familia Y tú lo sabes Por favor Tú eres lo único que yo tengo en la vida Y no te quiero perder Elina No me pidas eso No me gusta verte así Pero cómo no le voy a preguntar María Benita Yo tengo derecho a saber Qué fue lo que pasó Entre mi mamá Y el señor Ángel En esta casa Si entra polvo Vamos a tener que vivir Con las ventanas cerradas María Benita Escúchame, por favor Yo sé que usted es una mujer buena Y usted sabe toda la angustia Que yo he vivido en esta casa Aquí se respira mucho odio Antes hubo mucho amor Bueno Todavía lo hay Aunque se empeñen en negarlo Yo escuché cuando la señora Julia Dijo que mi mamá Y el papá de Salvador Tenían una relación Y eso no puede ser Mire, eso tiene que ser Producto de su mente enferma Y bueno Ella seguramente Nos quiere envenenar a todos Con su rabia Eso tiene que ser Voy a ver cómo sigue Salvador No, no, no María Benita Por favor Escúcheme ¿Qué sabe de esa supuesta relación? Ay, mire Yo la verdad que no No sé nada, mija No, no, no Usted sí sabe Usted sí sabe Por favor Míreme los ojos Míreme los ojos, María Benita Y dígame la verdad Por favor Se lo ruego Bueno, sí Es verdad, mija Tu madre Fue el amante Fue el amante Fue el amante del papá de Salvador Me agarras Me agarras de sorpresa, papá Te prometo que voy a escuchar tus ideas Todo lo que tengas que decirme Te prometo que vamos a sentarnos juntos Para ver cómo recuperamos la empresa Sí, vos sorprendido ¿Por qué se cambió? Porque Porque yo te subestimé Porque tú eres mi hijo, varón Mi orgullo Y porque yo debí confiar en ti Antes que confiar en mi ser Padre, pero Yo soy el culpable En parte de que hayamos perdido la empresa Una culpa que yo comparto Y la comparto por Porque te dejé solo Porque no supe orientarte Pero ahora todo va a cambiar ¿Qué es lo que va a cambiar, Pedro Pablo? Vladimir va a trabajar conmigo Y ahora en adelante se va a convertir en mi mano derecha Yo le voy a enseñar toda mi experiencia Y él Va a renovarme con sus ideas jóvenes Innovadoras Un abrazo a tu padre A lo de hombre Entonces, muchachita Primero me preguntas Si cuando te digo la verdad Lo dudas Bueno, yo no gano nada con decir mentiras No, no, no Yo no dudo de usted Pero Esto no será un invento de la señora Julia Ella no está bien de la cabeza Dígame Cuando el señor murió La señora Julia quedó muy mal de la cabeza Pero lo que dio inicio a ese desastre Fue la relación entre Cristina y el señor Ángel La señora Julia no pudo resistirlo Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Mis maletas, ¿qué es eso? Sí, son tus cosas, Michelle Bueno, yo en este momento solamente estoy haciendo papel de mandadero Salvador Me pidió que te dijera que Te fueras de esta casa Ya va, pero Pero yo le dije que me iba a quedar aquí ¿Qué es eso? Bueno, yo no sé Ya ustedes sabrán qué van a hacer Pero él me pidió que te dijera que Que no te quiere ver nunca más Él cuando tomó una decisión Mira, no se echa para atrás Ni que se esté reventando por dentro Pues yo no le voy a dar al gusto Yo me quedo porque me da la gana Bueno Allá tú Aunque te digo Yo creo que es mejor que no le lleves la contraria Porque podría ser peor De verdad, Michelle Mira, a mí me da mucha pena Pero yo te recomiendo Que es mejor que te vayas Por las buenas Perdonen Perdonen que me meta Puede que Armando tenga razón A lo mejor conviene más Que usted se vaya, señora Pero Yo le voy a pedir que no lo haga No se vaya, mija Mire, por muy maltrato que le dé Salvador Él la necesita mucho a usted Más De lo que usted se imagina Pues a mí no me importa si me necesito o no María Benita Y usted discúlpeme, pero Pero yo estoy harta de seguir su voluntad ¿Me entiende? Y ahora mismo voy a hablar con ese patán Permiso Gracias Enfermera, por favor Déjeme sola con tu marido Gracias, corazón Yo pensé que ya te habías ido Ahora, ¿qué quieres, Michelle? Quiero saber que estás tramando, Salvador Porque algo te traes ¿Yo? ¿Tú crees que yo me traigo algo porque te libero de este matrimonio? ¿Y porque te pido que te vayas? No Yo te conozco, Salvador Y tú no eres de los que da la puntada sin dedal Por Dios, de todo Después de todo lo que hiciste para que yo llegara a esta casa Tú pretendes que yo te crea Que quieres liberarme simplemente porque tienes un remordimiento de conciencia Pues no, chicos, yo no soy boba Algo te traje en manos, Salvador Ya te dije que no, Michelle Y ya te lo expliqué Yo no te quiero aquí porque no te quiero atormentar la existencia Por eso te estoy liberando Por eso te estoy pidiendo que te vayas de aquí Ya, bueno, por Dios Vete, por favor Ya vete de esta casa Vete de mí Ya olvídame, ¿entiende? Vete de una buena vez, Michelle Por Dios Lo siento, Salvador Tú tomaste una decisión y yo tomé otra Tú decidiste que yo me fuera de la casa Y yo decido quedarme, chico Y punto ¿Estás mozo? Mira, me alegro mucho verte arrasado Bueno, a Pedro Pablo Me conmovió mucho que él volviera a confiar en ti, hijo Ay, Vladimir, mira Yo sé que lo que hice fue muy grave Y que te dolió mucho Pero eso se te va a pasar Con el tiempo, poco a poco Ya, ya Quítame el tono de madre arrepentida Porque me choca, ¿sí? Ay, Vladimir, no me hagas Tú quieres saber qué es lo que pasa Que esta relación yo pensaba que era transparente Que nosotros mentíamos Pero a los demás Nunca a nosotros ¿Y qué fue lo que pasó? Que tú me has estado mintiendo toda la vida Mira, yo lo que hice fue Bueno, por tu bien Yo pensaba que estaba haciendo Lo mejor para ti, de verdad Lo hice por ti Pues te fregaste Ya no esperes que vuelva a creer en ti Porque no lo voy a hacer Después de una mentira tan grande Imposible Así que no pierdas tu tiempo buscándome Porque tú para mí Estás cancelada Está bien Está bien, Vladimir Yo estaré cancelada Yo estaré muerta para ti Pero tú sigues siendo mi hijo Y lo que yo más quiero en este mundo Y no vas a lograr alejarme de ti No me vas a alejar Arriba hay un Dios que para abajo ve Y el que persevera alcanza Y todas las exigencias que hice Como secretario general del sindicato Fueron cumplidas en su totalidad Por don Pedro Pablo Torrealba Y en este instante Cada uno de ustedes va a cobrar Lo que se le dé ¡Venga, Carlos! ¡Vámonos, hermano! ¡Qué bueno, jefe! Porque ya no estábamos comiendo un cable En la casa Bueno, pero eso no va a volver a pasar Quédese tranquilo Quédese tranquilo Colmenares, adelante Gracias ¿Y si la empresa quiebra, vamos a ver? Eso no va a pasar, Colmenares Mientras exista gente como nosotros Eso no va a pasar nunca en esta empresa ¡Vámonos, para adelante! Esta empresa nunca va a quebrar Y no va a quebrar Porque nosotros no vamos a permitir Que eso pase ¿No es así, muchachos? ¡Claro que no! O si no, dime una cosa, Colmenares Si llega un extraño a tu casa A tu rancho Que tú construiste con tanto sacrificio Y te saca la familia ¿Tú te quedarías de brazos cruzados? Por supuesto que no No, ¿verdad? Porque ese rancho Tú lo levantaste con tu esfuerzo, chicos Con tu sudor, ¿verdad? Lo mismo pasa con Aceite Torrevega Aceite Torrevega para mí Es mi casa Y es la casa de todos ustedes ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la hemos levantado de la nada Con nuestro sudor Y con nuestro sacrificio Y no vamos a permitir Que nadie venga Ningún recién llegado A quitárnosla, ¿de acuerdo? Escuchen muy bien Escuchen bien Nosotros vamos a defender esta casa Ustedes y yo La vamos a defender De todo aquel que quiera A venir a quebrarla A venderla O a regalársela a otros ¿De acuerdo? Quiero saber en este momento algo ¿Ustedes están conmigo? Claro que sí ¡Que viva Pedro! ¡Vámonos! ¡Que viva Pedro! Y si él me dijo que no se quiere ir Y aunque me guste o no me guste la idea Me la voy a tener que aguantar Güey, la verdad es que yo no entiendo Nada de esa relación de ustedes Amor, odio, odio, amor ¿Qué no entiendes, Armando? ¿Qué no ves que me estoy reventando De rabia y dolor Porque no puedo tenerla? Yo amo a esa mujer La deseo como un loco Entonces Aprovecha pues Aprovecha que quiere quedarse contigo Sí, pero se quiere quedar por agradecimiento O por lástima O qué sé yo Yo no quiero nada de eso Yo quiero su amor, Armando Y como ahora sé que eso es imposible Prefiero no amarrarla más a mi lado Y dejar que se vaya Porque ahora lo que más me importa Es que ella sea feliz ¿Eso significa que renuncias a la venganza? Eso significa que amo A vencer con todo el alma Que no le pienso hacer más daño, Armando Cristina Hermana No me llames Hermana, tú te moriste para mí, Teresita Ay, por favor, Cristina Perdóname Perdóname Mi bebé nació muerto Ya me lo confirmó la señora Que me ayudó en el parto Era verdad lo que tú decías, hermana Mi bebé nació muerto Nació muerto Por favor, perdóname Por todo lo que te dije Y por todo lo que te hice, hermana Por favor, perdóname No te voy a perdonar No te voy a perdonar Nunca me entendiste Tú sabías Que Vladimir Era lo más sagrado para mí Nosotras hicimos un pacto Y tú viniste Precisamente a golpearme Ahí Donde más me duele La desgraciada Hermana, por favor Perdóname Es que yo no sabía Lo que hacía Yo me ofusqué Por favor Perdóname, Cristina Yo no lo quise hacer Mira, ya te dije Que no te voy a perdonar Y no solamente No te voy a perdonar, Teresita Sino que voy a pensar muy bien Cómo me vas a pagar Esta traición Es más Vas a desear Nunca haber nacido Mucho tiempo O sea Lo que sea Que no se vea 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 En un arc de Corresponder vacío. Sobre vacío, carpetas vacías. Más carpetas vacías. ¿Qué tiene que decir para quién es suyo? ¿Qué haces tú aquí en el despacho de mi esposo? ¿Qué haces? Armonía de mis noches Regálame con el aroma de... Párate ahí, felicita. Ya sé cómo me vas a pagar lo que me hiciste. Ay, ya, Cristina, me estás lastimando. No lo suficiente, desgraciada. Es que me provoca abatarte. Me haces el favor y te vas de mi casa ya. No te quiero aquí. No te quiero cerca de mí. Te me vas y esta vez sí es definitivo. Pero, Cristina, yo no tengo dónde ir, por favor. A mí no me importa, chica. Tú debiste haberlo pensado antes de decirle a mi hijo que Pedro Pablo no era su papá. A mí no me importa si te vas a vivir debajo de un puente, pero te me vas ya. Ya, 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 ya. Te me vas. Ya, ya, Cristina. Yo sé que tú estás sufriendo por mi culpa, pero si yo pudiera retirar las palabras, yo haría de todo. Mira, por tu culpa. Mi hijo me desprecia, no me quiere ni ver. Y yo me estoy muriendo de tristeza. Y yo quiero que tú pagues, muriéndote de hambre y de miseria. Así que te me vas. Pero, Cristina. Te me vas de mi casa. Te me vas y no vuelvas. ¿Qué pasa? ¿Por qué votaste así de la casa? ¿Por qué se fue? ¿Por qué pelearon otra vez? Mira, Maranta. Tu tía se acaba de ir y no va a volver más. Y tú, no me preguntes por qué, ¿ok? ¿Hay algún problema? ¿O es que ustedes esconden algo aquí? Si escondemos algo aquí o no, no es tu problema. Ahora mi pregunta, ¿qué haces tú aquí? Si mi hijo te botó de la casa. ¿Qué haces tú aquí? Yo sigo aquí, señora. ¿Por qué no me pienso ir? Porque yo no voy a caer en el chantaje sentimental que usted le tiene aplicado a su hijo. Ay, que te... Vamos. Dale, dale. ¿Será? ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque yo no la tengo miedo, señora Julia. Porque yo no me creo el numerito de la madre negada y sufrida por su esposo muerto. Y porque tuvo que levantar a su hijo. Fuera. Fuera de aquí. Fuera de mi despacho. ¡Que te vayas, Michelle! ¡Fuera! ¡Fuera! Lo siento, señora Julia. Pero yo decidí quedarme aquí porque entendí que Salvador es una víctima más de sus chantajes. Y si me quedo, es porque me da la gana. ¡Fuera! 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 Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el nombre de Aceites Torrevegas. Ya hablé con Paulina para que se prepare una campaña publicitaria de relanzamiento a nivel nacional. Sí, don Pedro, pero eso puede salir demasiado costoso y además a largo plazo. Mira, Vladimir, Salvador tiene una estrategia buenísima. Esa es la estrategia de Salvador atenta contra el pasado histórico de esta fábrica de Aceites Torrevegas. Quería pasar al consumidor. Mira, que estamos escurriendo el bulto, simplemente. Que en el fondo no queremos aceptar que ese aceite adulterado salió de acá, de nuestros depósitos. No, 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 chico, no. Yo prefiero quedarme. Yo prefiero defender la marca, pues. Yo estoy de acuerdo contigo, padre. Claro que sí. Y reconozco, yo que soy un hombre práctico, que sí sería más sencillo cambiar el nombre y ya, pero rescatar el prestigio del nombre original. Moreno, eso es algo mucho más heroico. Sí, sí, bueno, está bien. Y estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿cuántos años nos va a llevar recuperar ese prestigio? Bueno, eso depende del tipo de publicidad que se haga, ¿no? Sí, señor. Para eso están esos medios, pues. A mí, por ejemplo, me gustaría aparecer, no sé, frente a la pantalla, hablando con... con el consumidor, directamente, diciéndole que necesitamos su colaboración, necesitamos que nos entiendan en este momento difícil que estamos pasando, que he sido un hombre honesto toda mi vida y que lo que he hecho es trabajar por este país. Yo creo que eso bastaría, dicho así, con sinceridad y con guánamo, pues. Y si no, bueno, apelaríamos a otros recursos. Claro que sí, o si no se hace. Como sea, pero yo estoy de acuerdo contigo y, Moreno, es verdad, sí puede que sea más costoso, pero yo te apoyo. Bien, entonces tienes luz verde a comenzar a preparar el relanzamiento de la marca, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta empresa tiene que renacer. Sí, señor. Así será. Y cuanto antes, mucho mejor. Seguro, pero... Bueno, solo espero que esta sea la mejor decisión. A trabajar, pues. A trabajar, a trabajar. Las cosas se hacen trabajando. Sí, señor. Perfecto, eso que es la mejor decisión. Nosotros porque capaz somos los gerentes del nuevo milenio, pero eso es otra cosa. Ese señor que acaba de salir fue el que levantó esta empresa y quién mejor que él para rescatarla. Estoy mal. Encontré a la mujercita esa en el... en el despacho de... de él. ¿A Misel? Sí. ¿Y qué hacía? Jorungando. Bueno, yo le dije a ella que... yo le dije a ella que por qué no se... por qué no se había ido. Porque mi hijo la había corrido y la muy... picha me dijo que no, que ella no se iba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi hijo, yo, 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 él era una víctima mía y que yo lo estaba chantajeando sentimentalmente. La muy grosera. Eso no es cierto, ¿verdad, doña Benita? Bueno, a lo mejor lo que ella quiso decir es que su hijo ha sufrido demasiado por usted y con todo respeto, señora Julia, pero eso es verdad. ¿Verdad? Mire, señora Julia, si en verdad quiere tanto a su hijo, como dice, debe tranquilizarse y dejarlo ser feliz. Michelle tiene razón. Salvador es una víctima de su mamá y de ese odio. La muchacha como que no es tan tonta después de todo. Vega, paga lo que debe ahora o le dejamos huérfano a su hijo. Usted sabe que esto no es solo una amenaza. Ángel, ¿y esta letra? Ángel, no me busques más. Lo que sospechas no es cierto. El bebé que espero no es tuyo, es de Pedro Pablo. no quiero tener más problemas con mi esposo. Cristina. Entonces, ¿es verdad? Mi mamá era amante, mi mamá era amante del papá de Salvador. Mujer encantadora Niña atrapada en un manto de mujer Mujer encantadora Eres la dueña, la dueña de mi corazón La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la melodía que acaricia el corazón Mujer encantadora Niña atrapada De un manto de mujer Mujer encantadora Eres la dueña De un manto de mujer Corazón